Ahora te grabas todo Puna Rosa Ay, si se ve Bien lindo Ya, aquí falta Por allá que está Miguel Si, acá ya está Con Agustín ¿Conoces? Que te déjanez No, hombre No, hombre No, hombre ¿Qué? Ah-haha Ah, está pepe por el medio la zapatita roja y la otra zapatita roja lo floreciendo lo hombro y siento ahí está Pepón ahí está mi amiga Maña aquí estoy yo qué lindo de todos los cerros las vaquitas menos el sol la superna la pasada la pasada lo que el sol es que hay lo que el sol es que hay es que hay Gracias.